El 21 El 14 300.000 euros ¿Te va a tocar la lotería? Es que yo sé el número que va a tocar para la lotería Pero me lo quedo todo para mí No, es broma Estoy buscando El gordo, no un número, sino Estoy buscando una forma especial Para presentaros Y pues aquí solo hay que números Nada Que aquí tampoco está A ver si lo encontráis vosotros Porque estoy buscando una forma especial Para presentaros a los hijos de paloma Venga, lo intentamos, Judith Vamos a ello Y aquí tenemos Al gordo de la lotería Aquí tenemos Al primer palomito ¿Y ves? El gordo Este año el gordo en vez de repartir millones Va a repartir amor, no, no estaría mal Claro que sí, Judith, mucho love Pues nada, aquí tenemos a un gordito Y vamos a buscar al resto Pues os presento la sorpresa Que nos dio paloma Y es que ni uno ni dos Parió tres corderitos Paloma Ven cariño Ven que los tienes aquí Ven Hombre, presentales a tus hijos Pues nos parió tres corderos Pensábamos que nos llevaría dos Por el bulto que hacía Pero al final trajo tres Lo que pasa que son los tres machos Yo quería hembras Pues tres machos Ala, suéltaselos Lo que pasa que este Estos dos Se los dejó criar a ella Y este se lo quité Porque Pues pobrecita Es vieja Y no quería que criara tres corderos Entonces parió otra oveja Y este se lo quité O sea que este Ya no reconoce a Paloma Como su madre Ni ella a su hijo Pero bueno, es su hijo ¡Qué majos están! Están muy guapos Para ser que nacieron súper pequeñitos La verdad es que se han hecho En pocos días Mucho Y están súper gorditos Y mira este que tiene una papadilla Bueno, este no lo cría ella Pero da igual Que están gorditos gorditos ¿A que sí? Bueno, a este lo voy a dejar al sitio ¿Vale? Así os enseño ¡Paloma! Mírala Y se me va con los dos ¿Paloma? Ya sabéis que los corderos de dos Los marco con un número Para si veo el cordero y la oveja Lo que pasa que Los corderitos de paloma son especiales Entonces van con un corazón Y a ella no la marco Bueno, se la marco aquí Para darme cuenta Cuando entran por la noche Porque entran de mogollón Pues para saber dónde tiene que ir Pero... Pero bueno Pues sus hijitos van con el corazón Y a ver si se hacen buenos Y puedo dejarle un machito No le he dejado nunca Que siempre he dejado hembras Pero a ver si se hacen buenos Y le puedo dejar uno de los dos Y también mira ¿Veis que ellos se ponen ahora bastante nerviosos? Es porque oyen el sonido de la esquilla Entonces reconocen como que es la esquilla de paloma Y ves Reconocen más por la esquilla Que no por su madre Oye ¿Y paloma? ¿Te había dado alguna vez esta sorpresa? Sí Paloma es trilliza Pues mira Tengo que decirte que en un año y un mes Ha parido Parir, ¿eh? Ocho corderos Me hizo La primera cría del año pasado Hizo tres Uno lo hago Pero los otros dos los crió ella De segunda cría Hizo dos Y ahora pues Ha vuelto a traer tres Que normalmente Pues si vienen de sangre Así que pueden ser trillizas Traen tres ¡Qué pasada! Sí, sí Es una súper oveja Paloma No, no es habitual Que te den tantos corderos La verdad Hay ovejas que solo te dejan un cordero al año Con que paloma es una súper oveja ¿Serán mansos los palomitos? No Serán súper burros Aparte de los machos Si son mansos de pequeños De mayores se vuelven tozones O sea, si crías un cordero a biberón Y te lo dejas de mayor Después te cocea Estos son súper malos Los que son mansos de pequeños ¿Y qué tienes que hacer? Tengo dos que los tengo castrados Porque los quería mucho No valían para macho Y eran mansos Y los dejé castrados Si no, no puedes hacer manso Un cordero que quieras dejarte ¿Te pueden hacer daño si te dan? Sí, sí, te dan Son malos, son malos Se les gira la olla Y se ponen de mala leche ¿Has recibido tú alguna vez una tozada? Sí ¿Tozadas? Mira, este diente Es de mentira Por una tozada Estas de oveja Pero el diente me lo partieron ¿Qué dices? Cuando era pequeña Caraculo Una oveja que se llamaba caraculo Lo que no te pase a ti, Yudy Bueno ¡Qué cariño! Era mala, ¿verdad? Esto lo dejamos para que nos lo cuentes En otro momento con más detalle Dicho esto... Los vamos a dejar con todos Y Paloma pues se va a ir al rebaño ¿Vale? Y ahora ya conocéis a los trillizos de Paloma Y les damos la bienvenida a la familia campera Ahora al Chiquipark Hasta otro día, palomitos ¡No! ¡No!